Ser un hospital universitario tiene un requisito previo y es tener algo que enseñar. Aprendí muchísimo, creo que el programa de cuidado intensivo del cual soy egresado es el mejor del país. Un hospital universitario es un espacio que está liderado por un ámbito académico en donde se privilegian básicamente tres actores. Primero es el privilegio hacia el paciente. Un hospital universitario da la mejor atención a los pacientes en el sentido en que está permanente vigilado por la necesidad de innovación y academia. Lo segundo es el crecimiento para los profesores. Cuando uno es profesor pero al mismo tiempo es médico, una forma de crecer profesionalmente es en ambos sentidos. Y por último, pero no menos importante, es la forma como los estudiantes hacen su aprendizaje vivencial, viviendo el hospital universitario. Se preocupan por el tipo de pensum que tenemos, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro currículo. Y el hospital universitario es muy importante. Las mejores clínicas del mundo se convirtieron en hospitales universitarios. Johns Hopkins, Mayo Clinic, entre muchos otros. Y es porque aquí, en un hospital universitario, es donde se forman los futuros médicos, las futuras enfermeras, los futuros especialistas, los futuros bacteriólogos. Toda la información y la calidad científica y todo lo que se está viviendo a nivel mundial y todo el avance científico en materia de salud se aplica acá en la fundación. En los ambientes universitarios se producen preguntas complejas, se fortalece el mejoramiento de la calidad, se enseña y se aprende el doble. De tal manera que en estos hospitales la calidad de la atención tiende a ser mejor, el proceso de atención tiende a ser más integral y los desenlaces clínicos de los pacientes atendidos son mejores. La fundación me ha formado como médico, me ha formado como persona y me ha permitido crecer tanto personal como profesionalmente en el mejor ambiente posible. Entonces, cuando uno une la figura de hospital universitario con la educación formal, entiende la importancia de que en Colombia hayan muchas más instituciones que se certifiquen como hospital universitario, porque necesita tener ese conocimiento actualizado, porque necesita tener un ambiente académico e investigativo. Entonces, la educación formal apalanca directamente la relación de ser hospital universitario. Aprender con base en la experiencia es fundamental para el quehacer médico. Soy un convencido de que la mejor forma de aprender y de perpetuar el aprendizaje es enseñando, aprendiendo en el día a día, formándose en el día a día, lo cual hace que la actualización sea parte de nuestro ADN. Y eso es lo que hace que un hospital universitario se mantenga vivo y de una u otra forma las personas que hacen parte de él estén en la punta de la lanza del conocimiento. ¡Gracias!